En la celebración tenemos el doctor Chantana Guilamo, doctor, 50 años celebrando aquí en contra patronal nuestro pueblo, que decía a Muñoz Brian que él fue un ex cliente porque perdió el pelo, dice Muñoz Brian, vale su opinión desde los 50 años de la peluquería Santa Rosa. Lo primero que yo debo estar de acuerdo es primero felicitar al maestro y en segundo lugar felicitarme yo y reconocerme en algo. Yo creo ser uno de los clientes más fieles que tiene peluquería Santa Rosa y tú me preguntarías por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo comencé aquí, perdí el cabello y todavía sigo viniendo aquí. Porque viene re grande la madre. Sí, 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 o sea que yo perdí el cabello y aún sigo siendo fiel a peluquería Santa Rosa. O sea, mis felicitaciones al maestro por llegar a estos 50 años de feliz existencia y del trabajo tesonero del maestro. ¿Qué opinión le merece mantener esta tradición? Porque es que esto viene, me cuenta Freddy Felizá, historiador de la romana, que viene desde el mercado, se trae la doña de la Santa Rosa y de mí ha seguido la tradición. ¿Cuál es la opinión suya sobre eso? Fíjate, tú sabes que los pueblos tienen regularmente un determinado punto de convergencia donde la sociedad tiene participación en conjunto. Y peluquería Santa Rosa durante 50 años ha sido un punto de convergencia de los diferentes sectores, económico, político, social, religioso. Porque el maestro tiene un estilo que lo distingue mucho y es que tiene un máster en ganar amigos y eso ha hecho posible que Peluquería Santa Rosa realmente sea un ícono aquí, no solamente en el municipio de Cabecera, sino en la provincia de La Romana. Gracias, primo. Sí, yo quiero decir que anoche en una tertulia que teníamos aquí descubrimos algo. Habíamos cuatro clientes aquí y por una coincidencia de la vida nos dimos cuenta de lo siguiente. El maestro fundó esta peluquería en el año 1973, 72. Aquí estaba el maestro Gómez Camacho que abrió su relojería Dios y Hombre en el 1972. 72 estaba Don Frank Michele Vicioso y abrió Radio Juventud en el 1972. Y estaba bienvenido Santana Guílamo que un 22 de febrero de 1972 le dio apertura a su primer negocio ya de manera independiente con apenas 18 años. Por lo que realmente el 72 hay que concluir que fue un año fructífero y de permanencia. Porque siempre repitiendo las palabras del maestro, llegar, llegar a cualquiera, lo difícil es mantenerse. Y han sido ejemplos aquí ustedes como empresarios. Exacto, exactamente, exactamente. Anoche en una conversación de la tertulia, que por eso es que bueno, hicimos ese descubrimiento estando aquí las cuatro personas que te mencioné. Un dato súper espectacular para darle seguimiento. Gracias, doctor. Perfecto, bien. El 72, el año de los empresarios en aquel tiempo jóvenes de la ciudad de la Roma. Continuamos la celebración de los 50 años de la peluquería Santa Rosa con el maestro Denny Ávila. ¿Dónde está ahí? ¿Qué?